Y aterriza en Carlos Paz en el verano. ¿Contentos de estar juntos? Sí, claro. Además, ya esto es el comienzo del trabajo. Exclusivo el logo de la obra, Flor de Pito. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Están todos los símbolos. Están todos los símbolos ahí. Es lo que es, es la obra. ¿Cómo creen que va a ser la temporada? Va a haber mucha polémica, va a haber mucha competencia, va a ser una temporada tranquila. Carlos Paz tiene muchas propuestas. Hay mucha polémica, indiscutiblemente. Va a haber competencia. Además, la cartelera de Carlos Paz de este año es importantísima. Se han convocado figuras muy importantes. Así que lo que apostamos nosotros es a la calidad de la comedia, al boca en boca, que es lo que produce el éxito o no, que la gente se vaya feliz del teatro y la recomiende, a la vuelta de Nazarena, esto es lo importante, la vuelta de Nazarena a Carlos Paz. La vuelta de esta dupla, de esta dupla. Y además, respaldada por un elenco muy lindo. Debe ser muy emocionante, digo, ¿no? Volver con Gerardo y con Barbarita. Ay, aparte que Barbarita debute con Gerardo, como me pasó a mí, arriba del escenario, en Carlos Paz, en una temporada, digamos, de verano, es como muy fuerte, es muy importante para Bárbara. Y nada, estoy muy feliz, de verdad que estoy muy feliz. Margarita feliz, contenta, muy linda, ¿eh? Estoy muy feliz, estoy muy feliz de empezar con Gerardo, que me había prometido desde chiquita que iba a empezar con él y... Desde que tenías 3, 4 años yo le decía, vos vas a ser mi secretaria, vas a ser secretaria la noche del domingo. Fue más rápido. Fue más rápido, sí. Fue más rápido y más importante. Claro, muy bien. Entonces, como secretaria, la tuve que remar mucho más hasta el teatro. Margarita ya está haciéndose fotos en la marquesina una diosa. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, les deseamos lo mejor. Gracias, señor. Todo el éxito, que les vaya muy, pero muy bien. Muchas gracias. La verdad que no puedo creer la imagen que estoy imprimida. No puedo creer que este bebé sea de Nazarena después de todo lo que...